No le des información de más. No abras tu corazón con alguien que no está soportando. No comentes tus planes. No comentes tus proyectos. No les digas tus miedos porque ya encuentran la llave para jodernos. Para no decir jodernos. Claro, si es gente que no aguantamos, no le des más herramientas que pueden utilizar después para rayarnos. Entonces, sé prudente con lo que dices, con lo que, como lo tratas. Sé prudente con esa persona. Porque si le das más información, tienen más herramientas para poder afectarse en un momento determinado. Sí me explico el punto número uno. O sea, calladito, con esa gente te ves mejor. No lo, es la primera estrategia que te recomiendo. Cuando va en una reunión y está esa persona que para ti es insoportable, procura no dar información.